En el video anterior vimos que esta es la definición de la derivada. En la descripción del video van a encontrar la lista completa del curso completo de derivadas para cálculo. Vamos a hacer entonces un ejercicio número 2 y nos dan la función f de x igual a 2x2 más 1. En este caso deben decirnos que obtengamos la derivada de dicha función. Quiere decir que debemos calcular f' de x. Vamos a poner entonces un interrogante ya que este es nuestro objetivo. Calcular f' de x. Para resolverlo primero debemos calcular el valor de f de x más h. Vamos a calcularlo entonces. Vamos a decir entonces que f de x más h va a ser igual. Y miramos la expresión. Ponemos el 2 y donde está el valor de x lo vamos a reemplazar a sustituir por x más h. Para que quede más fácil donde está la x vamos a abrir un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis vamos a escribir x más h. Pongamos entonces acá x más h. Aquí debemos notar que la x está elevado al cuadrado, a la 2. Entonces quiere decir que x más h debemos elevarlo a la 2. Luego sigue más y luego sigue el 1. Y ya tenemos la expresión. Podemos simplificarla realizando la operación completa. Vamos a decir que f de x más h va a ser igual. Debemos resolver esta expresión. Para resolver esta expresión es importante tener en cuenta que debemos manejar los productos notables y saber factorizar. Este se puede resolver con este producto notable. Vamos a ponerlo acá. A más b. Vamos a ponerlo de manera estándar. Al cuadrado a que es igual. Recordemos que este es el primer término y este es el segundo término. Esto va a ser igual al cuadrado del primer término. Quiere decir a elevado a la 2 más dos veces el primer término por el segundo. Dos que multiplica a y que multiplica b. Más el segundo término elevado al cuadrado. Si notamos aquí tenemos la misma expresión solamente que tiene variables diferentes. Vamos a decir entonces que esto es igual a dos. Abrimos un paréntesis y resolvemos. Vamos a decir que x, el primer término al cuadrado, tal y como aparece en la expresión de arriba, es x elevado al cuadrado. Más dos veces el primer término que es x por el segundo. Dos que multiplica a x y que multiplica a h. Más el segundo término elevado al cuadrado. Y esta h la elevamos al cuadrado y cerramos el paréntesis. Más uno. Ponemos aquí entonces más uno. Vamos a poner aquí entonces f de x más h. Va a ser igual. Y este 2 lo multiplicamos por cada uno de estos términos. Entonces vamos a multiplicar 2 por x cuadrado. Eso es 2x2 o 2x elevado al cuadrado. Más 2 por 2, 4. Tenemos la x y la h a un lado. Y multiplicamos 2. Entonces sería más 2 por h cuadrado. 2h cuadrado. Y finalmente nos queda más uno. Ya tenemos toda esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este valor que hallamos en la definición de derivada. Y vamos a empezar. Entonces vamos a decir aquí que es f' de x. La derivada de la función f va a ser igual al límite tal y como aparece aquí en la expresión. Cuando h tiende a cero de f de x más h. Pero ya sabemos que f de x más h equivale a esta expresión. Entonces pongámosla tal como está. 2x cuadrado más 4x por h más 2h cuadrado más 1. Y luego la expresión dice que es menos menos f de x. Pero f de x es esta expresión que tenemos acá. 2x cuadrado más 1. Y lo escribimos acá. 2x al cuadrado más 1. Pero debemos ponerla entre paréntesis. Porque este menos nos va a afectar la expresión interna. Y luego dividimos toda la expresión entre h tal y como aparece en la definición de la derivada. Entonces ya podemos decir entonces acá que f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero de. Y aquí con este menos vamos a cambiar los signos internos. Nos va a quedar 2x2. Vamos a ponerlo tal y como está. Más 4xh. 4 que multiplica la x que multiplica la h. Más 2 que multiplica h cuadrado. Más 1. Menos. Vamos a cambiar entre los signos internos. El 2x al cuadrado es positivo. Lo cambiamos a negativo. 2x cuadrado. El más. El más 1 está positivo. Lo ponemos menos 1. Y dividimos toda la expresión por h. Entonces vamos a poner aquí la división. Y ponemos la h en el denominador. Ya teniendo toda esta expresión aquí. Podemos entonces empezar a buscar qué términos se pueden cancelar. Vemos aquí tenemos 2x cuadrado positivo. Y tenemos menos 2x2 negativo. Esto es cero. Entonces podemos cancelar. Entonces empecemos a buscar qué más tenemos. Tenemos más 1 positivo y menos 1 negativo. Entonces podemos cancelar estos dos términos. Y nos va a quedar el resto de la expresión. Entonces podemos decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de... ¿Qué nos quedó entonces en el numerador? 4x por h. 4xh. Más 2h elevado al cuadrado. Todo esto dividido la h porque todavía tenemos la h en el denominador. Ahora en este tipo de ejercicio siempre nos vamos a encontrar. Muchas veces nos vamos a encontrar. Que debemos sacar factor común. Recordemos que el factor común es cuando tengo varios términos y se repite alguna de las variables. Veamos que en este caso, en este término yo tengo la h y en el otro término también tengo h. Entonces ¿cómo sacamos ese factor común? Vamos a decir entonces que f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero de... Entonces vamos a mirar, tenemos h aquí y h en el segundo término, entonces podemos sacar la h. Y abrimos un paréntesis y empezamos a decir, ya aquí tenemos la h de acá, la tenemos ya afuera. ¿Qué nos queda faltando? 4x. ¿Por qué sabemos que está correcto? Porque al multiplicar h por 4x nos debe dar la expresión de arriba. Veamos que h por 4x es 4xh. Más 2. Y como ya tenemos una h afuera, nos queda faltando una h adentro. Entonces es muy sencillo porque simplemente al multiplicar h por 2h, vemos que nos va a dar 2h cuadrado. Así verificamos que esté correcto. Y dividimos toda la expresión entre h. Aquí ya podemos notar que podemos cancelar esta h con esta h, ya que este está multiplicando toda esta expresión. Y así se va haciendo mucho más sencillo el ejercicio. Entonces vamos a decir entonces que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión que nos quedó, que es 4x más 2h. Entonces ya teniendo esta expresión acá, como ya no tenemos el h en el denominador, entonces podemos reemplazar esta h por 0. Vamos a decir entonces aquí que es 4x más 2 por h, pero h en este caso es 0. Ya ahí podemos quitar el límite porque ya lo estamos reemplazando. Entonces podemos decir que f' de x va a ser igual a 2 por 0, entonces me va a quedar solamente 4x. Quiere decir que la derivada de esta función, aplicándola por definición, es igual a 4x. Y así finalizaríamos el ejercicio.